Por eso compañeros, tenemos que trabajar para asegurarnos que el 20 de mayo nuestro país elija seguir en el Camino Morado, en el camino que dirigirán Daniel y Margarita para el beneficio de todos los dominicanos. Sigamos trabajando por el progreso de la República Dominicana porque es para adelante que seguimos. Gracias. Muchas gracias, las palabras de la honorable vicecónsul Xiomara Roche, en representación del consulado dominicano. Bien, como digo compañeros, sacremos la gracia a todos ustedes. También queremos resaltar el trabajo comunitario, el trabajo de todos que se ha hecho por la República Dominicana y por la candidatura de la NIL. Queremos también resaltar el trabajo que ha hecho la Alianza Cultural, que se está allá en Santo Domingo y aquí tenemos un apéndice que es la Alianza Cultural de Chicago, la cual diría el doctor Rafael Núñez de Reyes para el cual pedimos un aplauso porque el pueblo está solicitando que se pueda sacar esta justa y llevar a los miembros de Margarita a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Continuando con el programa, vamos a ceder la palabra al compañero licenciado Dómen 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 Dómen. Muchas gracias Ferreira y buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Quiero compartir con ustedes lo más breve posible algunas inquietudes. No hace mucho vi condecorar a un piloto que se vio en riesgo de que su nave abanicara en tierra y muchas personas perdieran la vida y por su capacidad, por su interés, por su valor, fue capaz de conducir la nave que cayó en el mar, salvó él y salvó la vida a todos los que andaban en ella. No recuerdo su nombre, fue una experiencia que no hace mucho tiempo langurero. Y cuando hago alusión a esto estoy pensando en el candidato que nosotros estamos promoviendo y defendiendo. Bueno, gracias por favor. honestamente no me gusta la teoría de muertos vivos me gusta la persona que asume la responsabilidad realmente no pertenezco a ninguna organización política en estos momentos pero me duele la república dominicana me duele nuestro país eso me quiere decir que no podemos ser indiferentes ante los problemas que tenemos allá no tenemos tenemos realmente dos candidatos con vocación de poder pero cuando analizamos una vertiente por ejemplo el candidato del PNB y vemos la historia del PNB donde el primero que fue una gran persona Antonio Guzmán Fernández pero la confusión era tan fuerte que hasta se suicidó el segundo termina en la cárcel Salvador Jorge Blanco y el tercero nos deja un desorden colosal en la república dominicana Hipólito Mejía al señor José compañero Núñez adelante José Núñez buenas noches compañeros no saben cuánto me place estar aquí hoy con todos ustedes porque para el próximo 20 de mayo se va a juzgar el destino del país y quería decirle que cada uno de nosotros deberíamos convertirnos en soldados para defender la patria ese día porque podemos evitar que el partido caiga en manos y desperta lo ha hablado de dos turnos en los consulados porque él conoce la situación de nosotros solamente decimos los defectos del país y nunca veo a los que me atrevo a la gente decir nada negativo de Guatemala y los mexicanos tuve la oportunidad que siendo secretario general del PED en el año 96 cuando ganamos un funcionario binecto y teníamos un funcionario prepotente y teníamos funcionarios también que nos ayudaron a que tuvieran un peor desempeño porque no les gustaba abrir las puertas la forma de triunfo y decirle al exterior que Chicago está presente que nosotros también hacemos la diferencia así que por favor música y vamos todos a disfrutar vemo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!